... Estamos muy contentos esta mañana acá en Tarapacá, en la ciudad de Iquique... ...donde estamos presentando a la comunidad los 22 buses estándar red... ...que van a llegar a trabajar acá en la conurbación entre Iquique... ...y alto auspicio, son 22 buses como digo de estándar red... ...por tanto tienen aire acondicionado, sistema wifi, GPS... ...y también tienen una innovación importante para las personas con... ...reducción de movilidad o con discapacidad... ...que es una plataforma que les va a permitir subir con mayor dignidad a los buses... ...y en ese sentido queremos también hacer equidad territorial... ...y poder traer los sistemas de transporte que hoy día están funcionando... ...en la región metropolitana, también en las regiones... ...y en ese sentido hoy día tenemos 22 buses... ...que con apoyo del gobierno regional a través del programa Renueva tu Micro... ...hemos podido traer aquí a la ciudad de Iquique... ...y van a estar trabajando a partir de la quincena del mes de noviembre... ...entre Iquique y Alto Auspicio... ...19 de ellos en esa conurbación... ...dos en Alto Auspicio y uno aquí en la ciudad de Iquique. Para nosotros el transporte público y el impacto en la calidad de vida de las vecinas y los vecinos... ...particularmente esas miles de familias que utilizan este espacio... ...para poder movilizarse hacia su trabajo, hacia su hogar... ...es algo realmente importante... ...por eso es que vinimos con la gran cantidad de consejeras y consejeros regionales... ...a poderle decir a la comunidad que hay un compromiso por mejorar este servicio... ...y no solamente junto a esta inversión que son más de 2.000 millones de pesos... ...que se financian con fondos regionales... ...sino que además también le hemos solicitado también a los operadores... ...en una importante cantidad de reuniones... ...las diversas comisiones que gestionan y realizan los consejeros regionales... ...también el respeto por los usuarios... ...tenemos una relación muy estrecha con el gobierno... ...pero particularmente con el Ministerio de Transporte en esta región... ...nosotros estamos financiando no solamente un proyecto de recambio de vehículos... ...como ustedes lo pueden ver... ...sino que también un proyecto fibra óptica, un proyecto última milla... ...estamos levantando y lo hemos conversado junto a Ceremia Transporte... ...un estudio de conurbación para la movilidad también de las ciclovías... ...que es necesario también invertir en ello... ...por lo tanto la agenda que tenemos por mejorar la movilidad de las personas... ...no solamente está centrada en los vehículos... ...o en el futuro vehículo de electromovilidad... ...sino que también en otros tipos de desplazamiento... ...que se utilizan en nuestra región. Hoy día estamos para dar buenas noticias... ...buenas noticias a la comunidad... ...en materia de justicia territorial, de dignidad, de equidad... ...de que puedan tener en menos de un mes... ...estos nuevos 22 buses circulando por nuestra región... ...mejorando la conectividad... ...tienen puertos USB... ...tienen una preocupación especial por las personas con discapacidad... ...y esto es lo que finalmente la ciudadanía espera... ...de los políticos de la región... ...hoy día nos acompaña el subsecretario, el gobernador regional... ...el apoyo de los alcaldes... ...los consejeros y consejeras regionales... ...porque cuando tenemos objetivos comunes, desafíos comunes... ...podemos llegar a acuerdos que son... ...en beneficio de la comunidad. Hoy lo que está haciendo el Ministerio de Transporte... ...a través de este proceso junto al gobierno regional... ...al gobernador, los consejeros regionales... ...es mejorar esa calidad de vida... ...que la gente se pueda transportar... ...de una forma que a veces la vemos por la televisión... ...y siempre... ...todo sucede en Santiago... ...bueno, lo que sucede en Santiago... ...hoy en día también se traslada a regiones. Es muy relevante que tengan las medidas de accesibilidad... ...para personas con movilidad reducida... ...que son las rampas que vamos a ver en cada uno de los buses... ...y también sabemos que un segundo componente muy relevante... ...que ya nos encontramos trabajando con el Ceremi... ...es la capacitación. Necesitamos que los espacios sean accesibles... ...necesitamos que las y los conductores de nuestros buses... ...y las líneas sean... ...y dialoguen con la ciudad... ...y con las personas con discapacidad... ...que realmente respetemos los tiempos y los espacios... ...para que ellos puedan subirse a los buses adecuadamente... ...puedan instalar las sillas de ruedas de forma segura... ...que las personas con movilidad reducida... ...las personas con disminución visual... ...requieren instrucciones distintas... ...en la región tenemos 31.225 personas... ...por lo tanto necesitamos que nuestro transporte público... ...todos los espacios sean accesibles... ...y que cada una de nosotras... ...puede contribuir a esa accesibilidad.